¡Vamos, a ver! ¡Eso, eso! ¡Hay que mover la cintura, naca! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Hay que tirar a la derecha! ¡La derecha les va a entrar, naca! ¡La derecha, naca, sato! ¡No la guardia! ¡No la juegue tanto! ¡No la juegue tanto! ¡El intercambio! ¡El intercambio! ¡Hay que tirar a la derecha, naca, sato, también! ¡Ve! ¡Ve! ¡No te esperan, naca! ¡Ve! ¡Ya, no la diálogo! ¡Naca, hay que tirar más, naca, sato! ¡Ve! 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 ¡Contragolpéalo más abajo, Naja! ¡Contragolpéalo! ¡Déjalo que se te lo manda con otro gol! ¡Mata la chingada, refiri! ¡Chico! 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 ¡Dile que se hace más a la derecha! ¡Viva ahorita! ¡Va a ser contragolpé, Naja! ¡Escuérdense lo que hicimos! ¡Naja, a la derecha, mi rey! ¡Hay que soltarme! ¡Hay que tirar más golpes! ¡Vamos! 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 ¡Eso, hermano! ¡Eso! ¡Al contragolpe, noma! ¡Al contragolpe! ¿Esa es la empresa de Alina, igual? ¿Eso es la empresa de Alina? ¡Leotando al nuevo! Gracias.